Toma de decisiones, es súper importante, concentración total, cuando les decía aro o argolla o cono, después se las cambió, les decía aro y tenían que ir al cono, les decía cono y tenían que ir al aro. Esos son trabajitos que ayudan a tomar decisiones rápido, a pensar rápido, lo mismo pasa cuando les llega el balón, yo no pienso cuando la pelota me llegó, yo pienso antes, antes me estoy moviendo y estoy pensando dónde voy a enviar la pelota, a quién se la voy a dar cuando me llegue. No voy pensando y mirando la pelota que tiene mi compañero con la anteogira, esa que usa los caballos, se han dado cuenta que los caballos usan la anteogira acá para que no miren para los lados, para que se enfuguen y estén pensando solamente en mirar para adelante. No, aquí nos sacamos esto y estoy corriendo mirando a Felipe y mirando para los lados, a quién se la voy a dar, dónde se están moviendo los laterales, dónde se están moviendo los volantes, dónde se están moviendo los centrales y los delanteros. Prácticamente todo. Apasiona esto. Esto hay que vivirlo con pasión. Esto hay que vivirlo con pasión. Y la pasión uno la va logrando día a día. En el día a día. Y no solo para el fútbol. Uno tiene que ser apasionado para todo. Para todo. Para la convivencia con la familia, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los amigos. Apasionado. Vivirlo un momento, aunque sea poco, pero vivirlo intensamente. Y disfrutarlo. Que no sea todo correr y correr y meter y meter. Hay que poner la pausa, hay que tomarse el tiempo, hay que disfrutarlo.